Compadre César Encina Todos me dieron la espalda, solo un ángel me apoyó Y tú siempre ahí, sin reprocharme nada, sin reclamarme nada, tan fiel y anegada Y tú siempre ahí, mi compañera fiel, por siempre te amaré, jamás te fallaré, fallaré jamás Cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos, me harán invitaciones Hay tierra en otros amores, que yo les dé cariño, pero moriré contigo Y cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos, me lloverán amores Pero yo seré agradecido contigo, mi vida y moriré contigo Cuando viste, que sin nada me quedaba no te fuiste, me alegrabas cuando me veías triste Cuando caí tú, la mano me diste Compañera de mi vida, dulce, buena, fiel, sincera Que cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos, me harán invitaciones Pero yo seré agradecido contigo, mi vida y moriré contigo Hermano, Pablo Parra, así es como se le escribe con el alma a una mujer Si o no, Margele Compadre José Jorge Monsalvo, que viva nuestro pañenato Crece Aragón y Luquín Villa, el amor todo lo puede Ernesto Orozco, y nuestro alcalde, Junto Villa Saludos al baile Y tú siempre ahí, sin reprocharme nada, sin reclamarme nada, tan fiel y adnegada Tú siempre ahí, mi compañera fiel, por siempre te amaré Jamás te fallaré, fallaré jamás, no, no Y cuando lleguen los millones, que yo verán amigos, me harán invitaciones Ay, querrán otros amores, que les dé cariño, pero moriré contigo Mi amor, que cuando lleguen los millones, me sobrarán amigos, que yo verán amores Ay, pero yo seré agradecido contigo, mi vida y moriré contigo Ay, cuando viste, que sin nada me quedaba no te fuiste Me alegraba cuando me veía triste, cuando caí tú la mano me diste Compañera de mi vida, dulce, buena, fiel, sincera Y cuando lleguen los millones, me yo verán amigos, me harán invitaciones Ay, pero yo seré agradecido contigo, mi vida y moriré contigo Hasta que Dios me lo permita, mi reina Ay, Laura Javier Socarrás y Luis Ángel Rodríguez Bajo los presentos de Dios Amén, amén Y lo brinque sí Y la linda, Ana Ceres Calderón Ay, hermanita, como te quiero Amén